Las piedras preciosas tienen distintos tamaños. Hay seis lotes con medidas que van de los 2 a los 6 milímetros. En otras noticias les recordamos y les comentamos que está en marcha lo que tiene que ver con las postulaciones para el premio de la eficiencia energética. En las últimas horas quien habló al respecto fue Fischer Alcantero, el director nacional de energía del Ministerio de Energía y Minería, precisamente en el Poder Ejecutivo. También se refirió a esta información, a este tema, el intendente del Departamento de Florida, Guillermo López, quien señaló que la eficiencia energética es la mejor política ambiental que pueden aplicar los gobiernos departamentales. Bueno, Premio Nacional de Eficiencia Energética, un mojón importante dentro de las políticas que llevamos adelante en la dirección en cuanto a lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Tenemos en esta edición 32 postulantes en todas las categorías, desde el sector privado, una serie de empresas. También tenemos la parte de lo que es la educación, lo que son los centros de estudios, 18 centros de estudios de todo el país. Muchos de ellos de bastante lejos de la capital y eso para nosotros es muy bueno porque en definitiva nos muestra cómo esa descentralización que hemos venido llevando adelante, se va concretando los hechos y quiere decir esto que estos centros de estudios han hecho medidas de eficiencia energética y por lo tanto están postulando al premio. También tenemos sector público, tenemos la intendencia de Florida presentándose con una serie de programas de eficiencia energética que ha realizado. Así que para nosotros esto es muy importante porque nos ayudan a difundir algo que por ahí es muy, digamos, de alguna manera bastante difícil de hacerlo, que es qué es la eficiencia energética. Bueno, estos ejemplos que estos postulantes muestran en sus proyectos, que van presentando, que van mostrando lo que han venido haciendo, nos ayuda justamente a ir contagiando esto de la eficiencia energética y llevándolo a todo el país. Y además este año vamos a tener como dato importante y como forma distinta la premiación de este premio va a ser dentro de la Semana de la Energía de la OLADE y el Foro de Inversiones de la IRENA. OLADE, Organización Antioamericana de Energía, 27 países miembros, América Latina y el Caribe. Todas las autoridades energéticas de la región van a estar acá del 6 al 10 de noviembre. Y además la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, que son más de 160 países que la integramos, hace su foro de inversiones por primera vez en nuestro continente, en Uruguay. Y en ese marco, con todas esas visitas internacionales que estamos previendo más o menos entre 400 y 500 personas, de las cuales más de la mitad seguramente sean del exterior, vamos a estar premiando a todos estos postulantes. Para nosotros va a ser un año especial, muy importante, alentamos a que sigan estando muy en contacto con las medidas de eficiencia energética. En nuestra página de eficiencia energética, Google, van a encontrar medidas para cualquier sector. En el sector en el que estén van a encontrar medidas, los invitamos a que se informen, se pongan en contacto, nos consulten y empiecen a hacer medidas de eficiencia energética. Y ojalá, quienes nos están viendo y quizás no se han presentado nunca un premio de eficiencia energética, o nunca han hecho una medida de eficiencia energética, la hagan y en la que nos tengamos como postulantes también en el premio. Y como Intendencia de Florida, acompañando en esta postulación a todo el equipo técnico, en este Premio Nacional de Eficiencia Energética, y viendo la posibilidad que hay desde un gobierno departamental es salir un poquito de laboraje en diaria e incluir en temas que van a mediano y largo plazo. Junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con la Dirección Nacional de Energía, también aprovechando los distintos programas que generan el incentivo, la promoción y la educación asociado a todos los temas de eficiencia, que también es la principal política ambiental que desde los gobiernos, desde los territorios, desde los gobiernos locales podemos aplicar. Así que saludamos también esa impronta descentralizadora de esta idea y de todas las políticas que se desarrollan, y bueno, y la sinergia que se generan entre gobiernos nacionales, gobiernos departamentales, gobiernos locales y los vecinos. Así que con gusto estamos hoy participando de esta actividad. Bueno, y niños también así en el Departamento de Florida presentaron sus proyectos sobre eficiencia energética. Bueno, nosotros venimos de la Escuela 126 en Pontevideos y bueno, vamos a presentarles nuestro proyecto. El proyecto se llama Energía Inteligente para un Futuro Brillante. Este proyecto surge del trabajo en el programa Túnicas en Red, proyecto de UTE en conjunto con Primaria, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Plan Ceibal. Consiste en formar brigadas en las escuelas, donde investigan sobre energía, eficiencia energética y el consumo eléctrico de su escuela. Nosotros somos una brigada de 25 niños y niñas pertenecientes a una escuela de 527 niños. También replicamos en las diferentes clases de la escuela cómo ahorraran energía. Se involucran también las familias quienes participan en talleres y presentaciones. Se replican a las familias y vecinos nuestras experiencias. Este proyecto que comenzamos en 2022 tiene como metas diferentes desafíos que debemos cumplir a través de investigación y experimentación. Presentamos un desafío en forma mensual donde volcamos todas nuestras iniciativas. El proyecto se centra en estos objetivos. Sensibilizar a los niños sobre la importancia de la eficiencia energética y su impacto en el medio ambiente. Educar a los niños sobre formas prácticas de conservar la energía en sus actividades diarias. Fomentar la participación activa de los niños en la implementación de medidas de eficiencia energética en sus hogares y escuelas. Algunas de nuestras actividades son exploración de la energía. Estudiamos qué es la energía y por qué es vital para nuestras vidas. Detector de uso en exceso. Los niños nos convertimos en privada energética en busca de mal uso de la energía en nuestros hogares. Identificamos objetos electrónicos encendidos innecesariamente y orientamos a apagarlos. Experimentos divertidos. Realizaremos experimentos sencillos para mostrar cómo la energía se desperdicia y cómo podemos hacer que dure más. Diseño de carteles creativos. Hemos hecho carteles coloridos y creativos que promueven el ahorro de energía. Replicando lo aprendido, realizamos jornadas de difusión con vecinos y familias visitando las ferias, CAIF y policlínicas de la zona. En la casa de los vecinos, repartiendo folletos informativos. Energía inteligente para un futuro brillante. Es un proyecto emocionante que nos educa sobre la importancia de la eficiencia energética. Es emocionante para nosotros compartir con ustedes los resultados de nuestro proyecto de eficiencia energética. Trabajamos juntos para aprender cómo utilizar la energía de manera más inteligente y ayudar al medio ambiente. Hacemos la última pausa en esta edición central y ya volvemos. Hacemos la última pausa en esta edición central y ya volvemos. El vino es paisano. Un buen amigo en tu mesa. Estamos a punto de terminar las visitas a todo el país. ¿No estabas cuando pasó el censista? ¿Se te olvidó responder la nota de visita? No te preocupes. Sensate hoy mismo de forma digital en censo2023.uy. Contamos contigo. Censo 2023. Instituto Nacional de Estadística. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com Atención, Quiñeleros. Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Vendé tus joyas al mejor precio. Seguinos en Instagram en La Fontaine Uruguay. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa. El vino de nuestro tiempo. Repasamos algunas informaciones destacadas de estas últimas horas. El directorio de ANCAP suspendió el pago de compensaciones salariales al personal que no es esencial en la refinería de La Teja en medio de un paro que realiza el sindicato. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, cuestionó las medidas gremiales y dijo que se le acabó la paciencia. Comenzó en el juzgado letrado de Rocha una nueva instancia de audiencias por el caso Lola Chomnalés, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en el balneario Balizas. Por el asesinato hay dos personas imputadas, David Sena como presunto autor del crimen y Ángel Moreira por encubrimiento. El ministro de Trabajo habló del impacto en el mercado laboral del litoral de la diferencia cambiaria con Argentina que hace atractivo que uruguayos crucen al país vecino a hacer compras. Pablo Mier expresó que la situación en materia de empleo es distinta a lo que ocurre en el resto del territorio. Repasamos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Los números sorteados para la quiniela son El primero, 837, del segundo al décimo, 182, 088, 515, 007, 673, 490, 243, 217 y 178. Del undécimo al vigésimo, 086, 073, 823, 158, 506, 538, 989, 593, 696 y 521. Por repetición para la tómbola, 84. Comenzamos esta edición informativa hablando del tiempo y el pronóstico para las próximas horas, lo que tiene que ver con lluvias y este aviso especial que emitiera el INUMED. Bueno, ya está vigente una advertencia a nivel amarillo para lo que es el norte del territorio nacional, los departamentos de Artías, Salto, Paisanduta, Cuarembó, Rivera, Cerro Largo y parte del departamento de 33. Esto está vigente hasta la una de la madrugada de esta jornada de jueves. Es por tormentas fuertes y lluvias intensas. Vamos ahora al repaso del pronóstico. Esta noche el tiempo se presenta frío con cielo cubierto. La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 7 grados. Mañana se estará frío, el cielo nuboso, con periodos de cubierto. La temperatura mínima prevista es de 4 grados y la máxima es de 15. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío, el cielo nuboso, con probables precipitaciones. En la zona norte del territorio estará frío, el cielo cubierto, con probables precipitaciones. En la zona este estará frío, el cielo nublado, con precipitaciones. Y finalmente en la zona sur del país estará frío, el cielo cubierto, con probables precipitaciones. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de la red informativa. Buen descanso para todos, que pasen bien, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!